Bueno, nada, fue todo un esfuerzo, bueno, en su momento, conseguir que alguien nos ayudara a armar la bicicleta. Bueno, lo logramos gracias a una familia de Colón, provincia de Buenos Aires. Y bueno, hace poco empezamos a entrenar para correr una maratón. Suena como una locura, pero bueno, gracias a Dios conseguimos un lugar en donde poder hacerlo, que sea de manera inclusiva. Y bueno... No hay muchas tampoco. Exacto. Sí, es un poco complicado porque por lo general donde corren personas no dejan o no permiten, digamos, que ingrese una bicicleta. Entonces, bueno, logramos en Concordia comunicarnos y, bueno, logramos participar de una maratón internacional de Reyes, en la cual, bueno, participamos con la bici. Juan, ¿y cómo fue eso, participar con la bici? Muy lindo. La verdad que fue muy emocionante. Fue muy duro porque fueron 5 kilómetros con la bicicleta. ¿Y en sí sería el esfuerzo por dos bicicletas? Sí, porque es el peso de él con su silla de ruedas adelante, más, bueno, el peso de una bici común. Además, la adaptación es de fierro, entonces es como un poquito pesada adelante, digamos. Pero bueno, gracias a toda la gente de ahí de Concordia que nos ayudó, que nos hidrató en el camino, hasta nos empujaron porque la verdad que allá en Concordia hay muchas subidas y bajadas y es un poco complicado manejar allá y más con la bicicleta. Así que, bueno, llegamos gracias al esfuerzo que hicimos nosotros y a todo el esfuerzo que hizo toda la gente de allá de Concordia, alentándonos, gritándonos y, bueno, dándonos fuerzas para poder seguir y no parar en ningún momento. Así que hicimos 5 kilómetros corridos sin parar. ¿Llegamos practicando? Sí, muy poco. En realidad, practicamos dos semanas aproximadamente, que es poco tiempo para una maratón. Así que fueron dos semanas igual intensas acá en Salto. Y, bueno, por suerte llegamos y, bueno, salimos terceros en la maratón. Y, nada, no lo podemos creer ahora. Nos enteramos ayer que habíamos salido terceros y dejamos la Copa en Concordia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.